Vamos a la polis. Juntos. Pase lo que pase. El pequeño no quería marcharse. Algo lo retiene. Aún no sé qué es. Pero me alegro de que así sea. Es de gran ayuda. Alguien allí. Cuesta verlo desde aquí. Gente. Miedo de un ataque. Pero no malvados. ¿Quién eres? ¿Y tu identificación? ¡No estoy de coña! Mierda. No pasa nada, gente. Tranquilos. Es un comando de la polis. ¿Bajas al ring? Pues date prisa. Están a la que saltan. Ni nos quieren dejar pasar. Mira, tengo lo mejor. Hace un favor y compra algo. Esto es ideal contra mutantes. Vuelve pronto. Ven aquí. Deja que te cambie un poco. Mira cómo está esta belleza. Ni un rasguño. Si necesitas lo que sea, ven mientras sigamos por aquí. Gente delante. Nos esperan. Ansiosos por matar. No saben que estamos aquí. Tapas de alcantarilla. Aprendeos cada palmo de este lugar como la palma de la mano. Sí, camarada teniente. ¡Adelante! Aquí tampoco hay nada. Limpio. No hay nadie. ¡Enemigo avistado! ¿Dónde? ¡Ha desaparecido! ¡Buscadlo! Si no lo encontramos, la misión es un fracaso. No tengo nada. ¡No tengo nada! ¡Aaah! 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 Es de operaciones especiales, seguro. Sabe esconderse. Están atentos. Camarada teniente, ¿puedo preguntar qué buscamos aquí? No buscamos. Vamos a la señalada. Interceptar sus listos. Cortar líneas de comunicación. Como si la subiera... ¡No hay nadie! Aquí hay más ratas que caravana. No hay que de ninguna parte mientras empieza una guerra. Sí, esto la... A la gran parte… Aquí hay los que desaparecen. Bien, sí, ustedes arrancamos. Dicía algo de mas 군ar. Dicía algo de mayor podemos ganar una guerra contra los nuestros pasos, ¿no? En el medio de mi framo esarle la duda. No hay niña 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 o no le dio la mina. Trabajo. Trabajo. ¡Suscríbete! 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 Vi que tienes estos ¿Bien? Ahora sé para qué Traeré más Estoy aquí Ayude No siempre vas a dejar fuerza Kulagin, coge a Minkin y sigue el camino. Aún podemos alcanzar la caravana. Klevitsky, quédate aquí. Sí, camarada teniente. Sí, señor. No los alcanzaremos. 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 ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No los alcanzaremos. 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 ¡Ay, las malditas corrientes! No los alcanzaremos. 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 Creo que sería mejor que no lo encontráramos. Otra vez, ¿están los órdenes? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es verdad. Solo sobrevivió el Sdisky. Hablaré luego con el Sdisky. Respecto a este comando, vamos a encontrarlo y a matarlo. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo conoce. Y él te conoce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Sdisky! ¿Todo bien por aquí? Por supuesto. En D6 nunca pasa nada. Te preguntas por qué montamos guardias. Perfecto, Lashnitsky. Es tu turno, camarada Morozov. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Szeslaw Andrévich, de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos. ¿Y si les pagamos? Ahorrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lashnitsky? Sí, camarada general. Estás matando a uno de nuestros. A un comando. ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pabell. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más. No me defraudes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Es muy malo. Pero tienes razón. Matar es peor. Atención a los asentadores de asentos. Acáutas de la lucha. ¡Aaah! 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 Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado arde en su interior. La semilla que Corbuth sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en Lopolis. ¡Qué risa! La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. Aquí hay hombres. Muchos. No me ven. No odio. Vivas y muertos a la vez. Muy extraño. Lo necesitarás. Estaré cerca. Estaré cerca. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.